Pa' que no joda, 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 pa' que no joda. Yo se lo pedí a una monja y no me lo quiso dar, ojalá que se le pudra el hoyito de orina. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. Hay barandillas sin fuentes y fuentes sin barandillas, no hay mujer que no se venga si le maman las semillas. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. Yo tuve amores contigo y yo te quisí y te adoré, pero te metí mi ripio cuando vi tu mala fe. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. A tu prima la encontré robándome los guandules y le estuve dando ñema sábado, domingo y luna. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. A mi esposa yo le dije que si cingando la muero, que me echa el toque en la caja para cingarle en el cielo. Pa' que no joda, ya río. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. Tú me cingas, yo te cingos, al más la vez encingada, luego no sé qué te pasa, no quieres cingar conmigo. Si yo te cingo me voy, me hace el corazón pedazo, negrita, ven a mis brazos, te voy a cingarte que voy, te digo pa' que. Pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda, pa' que no joda. Pa' que no joda, pa' que no joda, ya que no se vayan.